¿Qué es la Universidad de Antioquia? La Universidad Nacional estén celebrando los 20 años de la Constitución del 91, evento al cual tuve el honor de pertenecer a esa asamblea, puesto que considero que es un hecho político, social, muy importante de nuestro país, que merece la participación de la academia para hacer una reflexión muy seria, un análisis muy detenido, de las implicaciones de esta norma en la vida de los colombianos, de su evaluar, su aplicación en estos 20 años, y que puede seguir hacia el futuro. Son temas pues bastante extensos. Yo quisiera como referirles en primer lugar, como la experiencia de haber vivido esta convocatoria y la realización de la Asamblea Constituyente, porque me parece que fue un proceso educativo, un proceso de educación popular, de participación, de inclusión, fundamental en nuestro país. Un país que atravesaba en ese momento por unas condiciones muy complejas, de una violencia generalizada, de varias décadas de existencia, un problema institucional muy serio, el tradicional problema de inequidad social en nuestro país. Y había en muchos sectores de la comunidad la inquietud de qué se debe hacer, qué se puede hacer. Y fueron precisamente grupos de estudiantes que se iniciaron este proceso en universidades privadas de Bogotá. Se inició allí el proceso, no se inició en la dirigencia política, en la dirigencia económica, en la dirigencia gremial. Los estudiantes, inclusive paradójicamente, por lo que observamos, en la universidad privada, estudiantes de las universidades privadas de Bogotá, se reunieron, analizaron la situación del país y consideraron que era importante, que era necesario una reforma constitucional. Esto se extendió, lógicamente, al resto del país. Se llamó, pues, el movimiento de la séptima papeleta. Se iniciaron las gestiones de ellos ante el gobierno de turno, el gobierno presidido por César Gaviria, quien acogió la iniciativa. En ese momento, desde el punto de vista jurídico, era complejo la convocatoria de la Asamblea. Y su misma convocatoria tuvo, pues, una discusión muy grande, desde el punto de vista jurídico, pero se llegó a ella. Importante, por primera vez se elegían los, se eligieron los constituyentes por votación popular. En toda la tradición constitucional del país, las asambleas constitucionales, o los colegios constitucionales, habían sido escogidos a dedo, generalmente por el presidente de turno. Aquí se convocó a una elección popular muy difícil, muy compleja, puesto que había un ambiente de ceticismo en el país, de desconocimiento. Al realizar la campaña política, le preguntaban, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es una constitución? ¿Eso qué? ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? Yo decía el elector primario, yo creo que ahí hubo un proceso educativo muy importante. Primero, desde la capacitación a quienes aspiramos a ello, porque la mayoría no éramos ni abogados ni constitucionalistas, y teníamos que tener un proceso de capacitación que en muchos casos lo realizaron las universidades públicas, específicamente la Universidad de Antioquia participó mucho reuniéndonos a los candidatos y después a los elegidos, a comentarnos, pues, como que era una constitución, sus implicaciones, etc. Allí hubo entonces un proceso pedagógico muy importante y de los candidatos hacia el elector primario. y otro punto importante de ese proceso fueron la convocatoria de mesas de trabajo en todo el país. Simultáneamente a ello se convocaron mesas de trabajo en todo el país, más de mil mesas de trabajo con una asistencia muy importante, especialmente de jóvenes, de estudiantes, de universitarios y también fundamental todas las discusiones y las conclusiones de esas mesas de trabajo fueran llevadas al seno de la Asamblea Constituyente y allí se tuvieron en cuenta todas, se analizaron todas las propuestas que se hicieron en las diferentes mesas. A mí me parece que eso es fundamental en este proceso. Llegó la elección y por primera vez también en el país, un país que había sido dirigido en las últimas décadas por un bipartidismo excluyente como lo denominaban los analistas políticos, bipartidismo excluyente, el que no fuera liberal o conservador en el país estaba fuera de órbita. la composición de esa Asamblea totalmente heterogénea desde un movimiento subversivo que acababa de realizar un proceso de inserción a la sociedad como el movimiento M19, otros movimientos de menor escala pero también movimientos subversivos que acogieron la idea y participaron en la elección dirigentes sindicales, dirigentes de comunidades religiosas diferentes a la católica y los partidos tradicionales en una composición totalmente heterogénea que anunciaba que allí pues iba a haber una pelotera de los mil demonios y no fue así la conciencia de todos era que había que buscar consensos alrededor de los temas fundamentales para el país y es así como de los 376 artículos más del 90% de los 376 artículos que tiene la constitución fueron aprobados por consenso fueron aprobados por unanimidad entre fuerzas completamente heterogéneas me parece que esa fue una experiencia muy importante de tipo de educación popular de educación cívica de participación ciudadana que porque también el objetivo fundamental que buscaba el pueblo colombiano que era la paz la convivencia la tolerancia y la construcción de un estado social de derecho que reforzara las instituciones y combatiera contra la inequidad social objetivos que ahora analizamos un poco rápidamente si se han cumplido o no pero para mí la convocatoria de la asamblea la realización de la asamblea la misma presidencia de la asamblea bueno aquí no podemos imponer a a un presidente del grupo mayoritario que podría ser en ese momento el partido liberal por una mayoría escasísima sobre la alianza democrática de 2019 que tuvo una votación muy alta entonces se acordó que tenía tres presidentes la asamblea tuvo tres presidentes de orientaciones completamente diferentes desde Álvaro Gómez Hurtado Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro y no hubo ningún problema en que ellos dirigieran colectivamente una presidencia colectiva lo cual fue también muy discutido en el país muy analizado para mí entonces la experiencia de la convocatoria la experiencia de la realización de la asamblea la búsqueda del consenso en los temas esenciales del país es una una experiencia muy importante educativa que se esperaba que se reflejara en la sociedad colombiana con la constitución del Estado Social de Derecho muy rápidamente en el punto educativo de la historia constitucional del país en todas las constituciones anteriores del país que el analista Carlos Restrepo Piedraíta que es el que más ha estudiado digamos la constitución del país analiza que de toda esa cantidad de reformas etcétera hay como unas 10 11 con la del 91 de constituciones centrales del país desde la de Villa de Rosario de Cúcuta hasta la de la del 91 pasando por la de Río Negro la de la regeneración llama mucho la atención el tema educativo inclusive en las primeras constituciones no se mencionaba siquiera el tema educativo no tenía a pesar de que me llamó la atención que tuvo un papel muy importante en la fundación de la república y en el sistema educativo Santander decía desde muy rápido que pensé que las bases de ulterior reformas así como la consolidación del sistema constitucional deberían buscarse en la educación e instrucción pública Santander tenía muy claro y en sus gobiernos correspondió a esa expectativa pero en las constituciones inclusive en una de ellas se dice bueno cuando acabemos de organizar todo este paseo hablamos de educación dicen una explícitamente lo cual indica pues bueno dejemos la educación ahí que se puede conformar una sociedad sin hablar de educación y después vienen las famosas discusiones de la participación de la iglesia católica que en todas las primeras hasta 1886 se decía que la única religión era la católica y que la educación tenía que estar orientada y dirigida por la iglesia católica entonces en esa discusión alrededor del tema de la instrucción pública se mencionaba en algunas de ellas ya más adelante se habla de de la participación del sector privado y casi ya como hitos importantes de como de una decisión política alrededor de la educación podría uno mencionar la el plebiscito de 1957 cuando al caer la dictadura de Rojas Pinilla la Junta Militar convoca un plebiscito y uno de los puntos esenciales del plebiscito era que a partir de esa fecha el presupuesto nacional debiera tener mínimo un 10% dedicado a educación lo cual se trató de cumplir y aumentó mucho la cobertura después lo de la reforma en 1936 antes la revolución en marcha de López Pumarejo ya hablaba pues de la educación como parte del proceso social y del derecho que tenían los ciudadanos a ellos después ya era restrepo la obligatoriedad de presentar planes de desarrollo económico y social hasta la constitución del 91 donde se dice pues es un derecho humano un servicio público se le fijan objetivos a la educación para qué es la educación para formar ciudadanos que tengan capacidad de reflexión crítica ciudadanos que sean capaces de participar en la vida de la comunidad y en las decisiones comunitarias no solamente pues la instrucción para el trabajo que es un tema que se revive ahora con el proyecto de reforma de la ley 30 se considera pues la educación como un negocio ahí pueden participar los particulares y ganar plata y devolverlo con ánimo de lucro eso es para formar doctores no, no la educación es para formar primero los ciudadanos primero ciudadanos que le aporten al desarrollo social a la vida en comunidad al respeto al respeto a las diferencias a la discusión libre y a la la crítica de la situación social y al planteamiento de los elementos esenciales es necesario recordarlas las palabras también de Carlos Restrepo Tierraíta es necesario analizar el grado de correspondencia entre y aquí me están sacando el paseo bueno y a las mujeres hay que decirles que sí o y no y ellas mandan es necesario analizar el grado de correspondencia entre la regulación vigente y el grado de eficacia de la práctica social puede haber normas muy bonitas puede haber constituciones muy bellas si no hay ciudadanos con una educación suficiente formados para cumplir las normas para desarrollarlas se quedarían o se pueden quedar ellas en el papel por eso la última inquietud antes de que me eche esta muchacha de acá la inquietud un gran avance pues la educación como derecho humano como servicio público obligación del Estado hace parte de la finalidad social del Estado el Estado colombiano es un Estado social de derechos donde entre los derechos fundamentales está el acceso al conocimiento a la participación en la vida de la comunidad donde se fijan objetivos se respeta la autonomía universitaria se habla de la participación de los recursos de la nación en los entes territoriales un tema que maneja muy bien nuestro compañero de mesa el doctor Bernardo Alejandro Guerra que es un destacado concejal de Medellín y ha estudiado mucho estos temas el sistema general de participaciones desafortunadamente después reformas de la constitución le han quitado el espíritu pero bueno el acceso de todas las comunidades religiosas el respeto a todas las tendencias religiosas a las etnias un experto en ello que nos va a comentarlo grandes avances planteados en la constitución la evolución en estos 20 años en mi concepto no es muy positiva el país tiene graves problemas de cobertura ha avanzado en cobertura cualitativa cuantitativa inequitativa es muy diferente la cobertura del sector urbano a la del rural del estrato 1 al estrato 6 son completamente diferentes las coberturas con una decepción grandísima es también diferente la decepción del área rural del quintil 1 al quintil 5 completamente diferente la ciencia y tecnología un país que dedique el 0 21% del PIB a ciencia y tecnología lógicamente no se puede insertar pues en la globalización y a competir yo creo que se han avanzado en unas cosas pero en el punto central uno lo observa en la propuesta que hace en este momento el gobierno nacional y el ministerio no hay una concepción real de ese derecho humano de ese servicio público de la obligatoriedad del Estado son reformas parciales no se tiene en cuenta la financiación de la educación pública la educación pública necesita financiación muy fuerte para cumplir su función de guía y orientación de crítico de la comunidad no se pueden buscar rendimientos en la educación de ningún tipo rendimientos financieros no se puede se no puede comparar a una institución educativa o a una universidad no la puede comparar con una empresa productora de telas muy importante el papel de la empresa productora de telas pero son dos son dos instituciones completamente diferentes plantear que haya universidades con ánimo de lucro creo que va totalmente en contra del espíritu de la constitución pero son temas que merecen un análisis más detallado yo quería darles como estas ideas generales que tengo de mi experiencia en haber participado en esa importante asamblea cuál ha sido el desarrollo hasta el momento y hay que seguir luchando porque el espíritu de la constitución del 91 en la mayoría tiene fallas se le han hecho 29 reformas la mayoría injustificada la gran mayoría injustificada hay que seguir luchando pero obvio que merece hay puntos que necesitan reformas no es la verdad absoluta de ninguna manera pero si hay que seguir luchando por la sobre todo el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos del manejo de los servicios públicos por parte del Estado y de la participación real de los ciudadanos en la conformación de ese Estado social de derechos muchas gracias Natalia muchas gracias y buenos días para todos quiero agradecer a las tres universidades dos de ellas públicas y una privada que me han invitado en el día de hoy espero con mi intervención no incomodar mucho especialmente a los profesores Francisco Cortés Rodas y Felipe Piedraí Ramírez quienes me contactaron hace cerca de tres meses espero que en lo que voy a informar a contar y a decir básicamente desde la vivencia personal como diputado como exsenador y como concejal de la Ciudad de Medellín y tratar que como decía el profesor John Rawls descubrir un poco el velo de la ignorancia me complace mucho también tener en la mesa al profesor espérate un momentico disculpe lo pena lo conocí ahora Celnich es que no es normal pues el nombre no es muy el cintocayo Celnich pero Bernardo Alejandro en compuesto también es cintocayo no se preocupe vivo asurtado quiero iniciar doctor Antonio Yepes reconociendo pues su hoja de vida sobre todo su experiencia en el sector público y privado y como el rector de esta universidad y también como constituyente en nombre del sector democrático del partido liberal cuyo jefe era el doctor Álvaro Uribe Vélez en su momento yo creo que a mi hoja de vida que está ahí hay que incluirle algo que es importantísimo y que agudo y la hora en la democracia y es que también estoy chuzado como senador de la república y eso es una manera como incluyente en este país no excluyente el tema de las chuzadas habla claramente de lo que no debe hacer el Estado y el escándalo del DAS donde cerca de 60 magistrados congresistas que no estábamos en el gobierno ni compartíamos las tesis del doctor Uribe ni las seguimos compartiendo pues fuimos violentados en nuestra intimidad personal familiar y en nuestras discusiones ideológicas dentro del congreso de la república y fuera eso estigmatizado totalmente cuando tuvimos el valor de civil hace 7 años de denunciar la corrupción que hoy hay en el sector de la salud específicamente en salud cuando me pusieron encima de la mesa un préstamo de 30 millones de pesos para que no hiciera el debate a las cooperativas de trabajo asociado y a las empresas promotoras de salud quienes son actualmente uno de los monopolios económicos más importantes del país donde un lobista de una EPS gana en el congreso cerca de 30 millones de pesos mensuales la constitución de 1991 consagra la existencia del estado social y democrático de derecho en Colombia y en consecuencia un importante protagonismo tanto de los derechos fundamentales como de los sociales y colectivos impone al estado unas obligaciones claras en materia social empoder a los ciudadanos de novedosos mecanismos para hacer efectivos sus derechos y crear un tribunal que se encargara exclusivamente de salvaguardar la supremacía de la constitución conserva aún un cuerpo dogmático progresista en materia de derechos y unos principios profundamente laicos y pluralistas que giran en torno a la dignidad del ser humano la realidad social que vive en nuestro país ha sido en diversos aspectos señalada por parte de la corte constitucional como un abre comillas estado de cosas inconstitucionales cierra comillas ejemplo la situación de los desplazados de nuestro país y de los reclusos solamente ahora reconocido por la ley de víctimas y nos encerramos durante ocho años o nueve años en la discusión si realmente existía conflicto armado o no existía conflicto armado cuando para todos los ciudadanos era evidente que existía el conflicto armado ello supone que si bien en asuntos fundamentales para el estado social de derechos la constitución impone unas determinadas obligaciones al estado varios aspectos de nuestra realidad que son medulares para la constitución de 1991 aún están lejos de acercarse a lo dispuesto en la carta política esto se explica en gran parte porque las relaciones de poder que hemos establecido en la política colombiana aún siguen permitiendo que el interés privado se imponga sobre el interés público en muchos de los aspectos de la vida nacional vuelvo a insisto el caso de la corrupción en la salud yo hice la huelga de hambre en ese entonces hace siete años para denunciar las canchas de golf y las inversiones en el exterior que ahora la universidad nacional en un estudio muy claro sobre los recobros al Fosiga ha expresado y que ha retomado el senador Robledo con lujo de detalles yo perdí la vesícula después de diez días de hambre y diez días de hospitalización inaugurando los quirófanos de la clínica El Rosario en la ciudad de Medellín y perdí la curul también pero el pueblo colombiano ha perdido siete billones de pesos en la corrupción una de las principales dificultades que impide la materialización real de derechos como la educación las diversas libertades y la misma equidad social es sin duda que nuestra sociedad ha permitido que las relaciones de poder político estén permeadas por el interés de hacer de varios de nuestros derechos unos negocios yo dejo una pregunta 2002 a la fecha ¿cuántos presidentes del Senado han sido llamados por la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía General de la Nación sindicados o condenados? La pregunta sería mejor ¿cuál no? No solamente los presidentes del Congreso sino de las comisiones de asuntos sociales del 2002 al 2006 que inició en la Comisión de Asuntos Sociales Bief Maloc ¿dónde está Bief Maloc? ¿y dónde están los otros presidentes de las comisiones que tenían que analizar los asuntos sociales de este país? Educación consagración constitucional artículos 67 68 69 70 y 71 mi concepto es el siguiente si bien son claras las obligaciones del Estado en materia de educación lo cierto es que la inversión pública en esta materia no se compadece con los retos que impone la constitución política las reformas educativas que se han implementado desde 1991 no han tenido impactos positivos en la calidad de la educación la masificación de la educación pública en cuanto a su cobertura no ha tenido suficientes ajustes en materia presupuestal para la adecuación de infraestructura física ni el número de docentes y capacitación de los mismos para impactar en la calidad los mecanismos de contratación de los docentes no se compadecen con una debida promoción de su bienestar laboral no hay suficiente política dirigida a evitar la creciente deserción estudiantil que finalmente estos jóvenes terminan en los en el conflicto armado no solamente en Medellín sino en el país las relaciones empresa universidad y Estado las cuales aplaudan realmente en la universidad de Antioquia especialmente ahora en el municipio de Medellín en dos instituciones que eran del orden nacional pero que el municipio ha tomado como el Pascual Brau y el colegio mayor ha servido sustancialmente esa alianza para sacarla de un atraso y de que la clase política se había apoderado de ellos el ITM conformado entre otras dos instituciones es la responsabilidad de la municipalidad a través de las becas créditos de empresas públicas por más de 150 mil millones de pesos en cuatro años que se ampliaron a otros cuatro años y beneficiarán a 28 mil jóvenes pues una manera de demostrar la alianza empresa universidad y Estado pero lo que no comparto es que se auspicie la cooptación del sector privado frente a la educación pública es una cosa totalmente diferente la diversidad de la constitución en los artículos 7, 18, 19 y 20 considero que nuestro país ha tenido importantes avances desde el 1991 en materia de reconocimiento de las distintas expresiones culturales étnicas religiosas y de pensamiento los ciudadanos que han sufrido ciertas discriminaciones en razón de este tipo de condiciones han encontrado en la tutela el mecanismo cercano y eficaz por excelencia para reivindicarse debemos avanzar en una cultura al respeto que nos permita como sociedad estar a tono con la diversidad no es sano para la democracia que desde el mismo Estado se promueva la intolerancia frente a la diversidad sexual llama la atención sobre todo los últimos pronunciamientos del Procurador General de la Nación un caso muy específico en la ciudad de Medellín la clínica de la mujer nuestro país no puede ser escenario de persecuciones como las registradas en los últimos años dirigidas desde el Estado mismo pues el hecho de adoptar posturas políticas distintas a las del gobierno no pueden marcar una minimización estigmatización o exterminio claro como empecé esta intervención en el tema de las chuzadas los medios de comunicación no deben ser instrumentos de gobierno ni deben haber retaliaciones frente a los mismos por el hecho de no satisfacer los intereses del poder político pongo un ejemplo la revista Cambio denunció el agroingreso seguro y desaparecido del sistema inclusión en la constitución de 1991 el artículo 13 lo dice muy claramente todas las personas nacen libres e iguales ante la ley recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo raza origen nacional o familiar lengua religión opinión política o filosófica el estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados el estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan ese número es como fatídico el artículo 13 son escasas y débiles las políticas públicas que tienden a privilegiar a privilegiar grupos poblacionales tradicionalmente discriminados y ustedes tienen muchos ejemplos vuelvo a decir aplaudo que el gobierno haya aprobado después de ocho años de este país pedir que se defendieran más las víctimas que los victimarios la ley de víctimas y especialmente que le estaba ya hecho el reconocimiento del conflicto armado existente en el país termino con dos temas uno no es posible que la educación sea coaptada también por dirigentes políticos que a través de programas y porque tienen la ruta de aprobación de programas de educación superior o especializaciones o montar universidades atenten con la la calidad misma de esas profesiones no es normal en un país que quien creó la primera universidad cooperativa de este país esté ahora involucrado después de 22 años en un magnicidio termino finalmente con una frase de Jorge Líos de Gaitán inscrita en el consejo de la ciudad de Medellín que dice abre comillas la conquista de la igualdad retórica ante la ley debe ser sustituida por la igualdad ante la vida se recomienda muchas gracias doctor le agradecemos su participación y continuamos ahora con yo quiero dedicar estas palabras a dos organizaciones en primer lugar la corporación cultural afrodescendiente Carabantú y al Cabildo Indígena Universitario de Medellín el título de mi texto es Hikán Utikán es una cita de una obra que han compuesto a dos voces Esbeta Luna y Hiktómaña Hiktómágaro la cita o la obra dice así La cita se deja traducir muy fácil simplemente quiere decir sacamos permiso a las abuelas para abrir este canasto de abundancia de frutas y es evidentemente una invitación a compartir unos saberes que nos permitan armonizar Bastaría mencionar un libro editado por la Universidad del Cauca en 1954 para demostrar que Colombia no es una nación plural el libro se titula disposiciones sobre indígenas adjudicación de baldíos y represión de estados antisociales vagos maleantes y rateros su autor Marino Balcáz Alfardo no representa apenas una minoría ignorante que promueve una mentalidad tardíamente colonizadora sino más bien a un imaginario colectivo que nos toca y nos contiene a todos por igual el desprecio hacia nuestros hermanos y hermanas indígenas y afrodescendientes no ha desaparecido con la constitución del 91 todo lo contrario cuando ellos protestan para defender sus derechos culturales y territoriales simplemente se les califica de terroristas para evitar el listado de nuestras complicidades históricas en este proceso de exterminio de las culturas ancestrales prefiero contarnos una historia de hoy que puede ilustrar hasta qué punto la educación colombiana está visiblemente impedida para ser pluricultural un citomagaro ha muerto uno de los últimos cuatro portadores de la sabiduría ancestral del clan de los hijos del sol murió en Leticia hace apenas dos semanas luego de una intervención equivocada los médicos que lo atendieron en la chorrera el pueblo más cercano a su sagra en las orillas del río Cotue le diagnosticaron tuberculosis y consideraron que debía ser trasladado en avión a un hospital de la capital del departamento del Amazonas vivo se lo llevaron en un avión de Satena incluso por un costo muy bajo al morir en la ciudad la misma aerolínea se negó a repatriarlo así que el abuelo no pudo regresar a sus territorios sagrados su hijo mayor luchó inútilmente por el retorno del padre a casa luchó sin los recursos económicos sin el dominio pleno del idioma oficial sin el convencimiento necesario de que debía oponerse a las costumbres impuestas por los ciudadanos cristianizados sin el acompañamiento de sus plantas sagradas coca y tabaco luchó solo ante un sistema y ante una sociedad que lo apabullaron con una andanada de incomprensiones el cadáver de este usuma abuelo sabedor no solo pasó a manos de la iglesia católica sino que además fue cremado y de paso convertido en una cosa desprovista de todo valor para una cultura que ha visado la selva por miles de años la genealogía de los chitómagro una estirpe más antigua que los primeros conquistadores europeos quedará perdida para siempre por las buenas voluntades de los colombianos incapaces de entender que cuando un usuma se enferma gravemente no se le puede alejar de su familia sino que más bien se debe rodear de sus sucesores para que antes del momento de la despedida se preparen a recibir los últimos ofretos que sostienen al mundo en equilibrio me refiero a los hagagi eruaki getarafe bakashi gira para solo mencionar cinco de las numerosas formas de pensamiento que la cultura menúca ha creado y con las cuales ha sabido administrar y regular su experiencia en el mundo si un usuma muere lejos de sus sucesores y su cuerpo no es enterrado en su anánico en su casa para que sea recordado por sus árboles y sus plantas por sus pieles sus plumas y sus colmillos tales secretos del bienestar y el bien vivir desaparecen irremediablemente esta pérdida insignificante para los colombianos tiene sin embargo consecuencias demoledoras para los pitomagros con el usuma murió también el archivo general de una nación y además murieron las ilusiones de sus doce leeros que animados por las promesas y algunos artículos desde la constitución del 91 pretendían ir a la ciudad para defender la dignidad de las culturas indígenas uno de esos herederos vino a Medellín con la esperanza de poder ingresar a la universidad pública para alcanzar un título académico que le permitiera en un futuro muy próximo ayudar a su cultura él quería ser filólogo y fundar una escuela en la que pudiera enseñar y preservar los saberes de sus mayores soñaba con una escuela munica en medio de la selva que fuera reconocida legalmente y que sirviera de contrapeso a la educación religiosa que en parte la iglesia católica en las escuelas oficiales de la torrera y aunque este joven sabedor es un vaciller políglota aparte del munica habla el inipore el murue el munica y el español aunque tiene todos estos saberes no pudo aprobar el examen de admisión a la universidad pública sus conocimientos sólidos en el cultivo de plantas y el cuidado de animales en el tratamiento de varias enfermedades con plantas sagradas sus habilidades artesanales en la fabricación de canastos e instrumentos musicales sus talentos como narrador y cantor y su dignosizada capacidad filológica con la que logra admirablemente explicar el origen el significado y el uso de los conceptos propios de escultura no le sirvieron para afrontar un examen de selección múltiple en donde prima más la trampa retórica que la pertinencia de los saberes y lo más triste de todo y lo más triste de todo se le evaluó con el idioma impuesto por los conquistadores por los asesinos de sus ancestros Colombia no puede ser una nación pluricultural la expresión es de por sí abiertamente sospechosa ¿cómo puede ser influyente una nación sin dejar de ser sin dejar de ser solo y nada más que una nación europeizante? para ser pluricultural esta nación debería ser en primer lugar varias naciones independientes y esto significa 65 naciones indígenas dos naciones afrodescendientes una nación de tradición hispánica y una nación de origen romaní o gitano 69 naciones todas diferentes y cada una con su territorio su lengua y sus tradiciones ancestrales cada una con su gobierno educación y economía propia la nación soñada por la constitución del 91 es un producto de buenas intenciones ancladas en graves errores históricos es una obra de la imaginación colonizada por tales por taras e impedimentos culturales es una obra simplemente de los sueños civilizatorios europeístas es cierto que esta nación soñada en el 91 es mucho más imaginativa y generosa que la nación inventada por Núñez Caro y sus amigos en 1886 pero no es menos cierto que quienes diseñaron esta nueva nación son los seguidores de un oscuro hombre de genio como llamaran en cuento Jorge Luis Borges a los inventores de Tune un planeta inexistente pero todopoderoso cabría llamar a estos oscuros hombres y mujeres de genio que participaron en la elaboración de la constitución del 91 no con sus nombres propios sino con un concepto de la ciencia cognitiva y de la psicología digamos que se trata de un Denksela como se dice en alemán por tal se entendería en términos amables un error de lógica en términos más fuertes una falacia y en términos muy preocupantes se hablaría de un error del pensar se piensa equivocadamente creyendo que se piensa aceptadamente se piensa generosa y bienintencionadamente sin darse cuenta de que se agrede y violenta a otros a muchos a millones en especial a todos aquellos que no conceptualizan ni sienten de la misma forma porque están inmersos en otros sistemas del pensar en otros códigos culturales en la constitución todavía se afirma y sin dolor alguno en la conciencia colectiva que el castellano es el idioma oficial de Colombia ¿a quién le conviene que el idioma de los invasores se perpetúe sobre las 68 lenguas nativas sobre las 65 culturas efectivamente originarias de estos territorios? ¿a quién le conviene el monolingüismo de la mayoría de la población frente al poliglotismo de un grupo reducido? el genx cela que se esconde detrás de este ideal es muy simple se cree que el castellano es un idioma superior por ser europeo por provenir del griego y del latino es una vergüenza que la nación colombiana busque aún sus raíces en el mundo clásico y en el mundo hispánico y que se niegue la posibilidad de aceptar cualquier presencia del mundo indígena y del mundo africano en nuestro aparato cognitivo una reparación histórica real como la que necesitan las otras naciones de Colombia no se logra simplemente diciendo que las lenguas de las culturas indígenas son también oficiales en sus territorios o escribiendo como lo hace la ley 361 que los nativos tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas estas propuestas aunque progresistas ciertamente son formas del exotismo contemporáneo que sirven para promover el turismo y la investigación académica la tara mental no obstante perdida pues consiste en creer que las lenguas creoles y raizales son para los afrodescendientes no para los colombianos los colombianos no están obligados ni quieren estar interesados en aprender lenguas nativas a ellos les basta aprender el español y una segunda lengua europea para comprender lo que sucede y ha sucedido en el mundo y por reducción en los territorios ancestrales de Colombia que desde hace miles de años han sido protegidos cultivados y preservados por las culturas indígenas a ellos les parece que lo más apropiado para nuestro sistema educativo es que los indígenas y afrodescendientes se tengan que amoldar a las buenas o a las malas a la cultura europeizante impuesta a la nación colombiana por oscuros hombres y mujeres de género a nadie le cabría en la cabeza que los colombianos herederos de una tradición foránea que tienen que integrar también a las culturas nativas sería una aberración pedirle a la nación colombiana que nuestros hijos aprendieran obligatoriamente lenguas nativas en la escuela en el colegio en la universidad que nuestras hijas fueran políglosas y que cantaran con nosotros en casa los ruactos ancestrales de esos territorios pedir que en cada escuela y universidad pública haya una o varias profesoras de lenguas nativas sería un retroceso cultural para los soñadores de esta nación hispánica europeísta de 1991 puesto a trabajo aceptar que después de 201 años de independencia política no hayamos logrado lo fundamental la independencia en el pensar y en el sentir gracias a nuestra objetiva dependencia cultural hemos permitido que nuestros hermanos y hermanas indígenas y afrodescendientes sobrevivan de la manera más vil más indigna nos parece que ellos no son aptos para ser nuestros profesores universitarios o nuestros gobernantes ellos no están preparados para dirigir sus propias universidades en sus territorios de origen con sus propios programas de estudio y con títulos legalmente reconocidos no están preparados porque impartirían una educación que no les sirve a los colombianos que exigiría de los colombianos un cambio radical en su forma de vivir y de relacionarse con el planeta en cambio que tal vez podría ser peligroso para la industria el comercio la politiquería la ciencia las guerrillas los narcotraficantes los paramilitares y los militares que sería de los colombianos si se educaran para ser sabedores de la selva que sería de ellos si en vez de aprender a contar billetes propiedades balas y muertos aprendieran a sembrar a cultivar y a hablar con los animales que sería de nuestro sistema educativo que aparte de insistir en los saberes globales se incorporaran también en nuestra formación profesional los saberes nativos en el campo de la medicina de la ingeniería de la arquitectura del derecho del derecho de las artes que pasaría por último si nos explicaran que la verdad la ciencia y la justicia no necesariamente provienen de textos de libros y que es posible pensar con lucidez y ahondar en el conocimiento accediendo a otras formas del ser en el mundo pero lamentablemente no estamos dispuestos ni a cantar un ruacho ni a danzar en un rafo ni a pintar nuestros cuerpos con tintes naturales como parte del proceso de aprendizaje cada uno de nosotros sabe que Colombia vive un momento histórico irrepetible como pocas naciones del mundo creo Colombia ha sabido imitar la cultura europea y ha logrado ponerse a la altura de sus maestros nuestros intelectuales están a la altura de los intelectuales más importantes del mundo occidental pero esta carrera desaforada por alcanzar el ritmo europeo no solo nos ha llevado a saltar etapas de no es mente y a improvisar sino también a olvidar y a despreciar hasta la muerte al hermano nacido como sociedad democrática aún estamos muy lejos de aceptar que existe un pensamiento aborígen y afrodescendiente y que él al igual que el occidental representa una plataforma sólida para el conocimiento de nuestro mundo y para la preservación de nuestra vida el entendimiento entre los seres humanos que habitan este y otros países no viene de la imposición de una cultura sobre otras sino de la capacidad que tengamos para interactuar unos con otros empleando diferentes sistemas de pensamiento cada cultura imagina con la ayuda de sus lenguajes verbales y no verbales una constitución política una en la que se conjugan valores sensibilidades y saberes hasta crear un orden posible para el mundo mientras no comprendamos y gocemos esas otras formas de identificar a Colombia es decir mientras no las dignifiquemos haciéndolas parte de nuestra formación intelectual difícilmente podremos hablar de pluralidad en un país de pensamiento colonizado con los conocimientos y las filosofías de las culturas indígenas y afrodescendientes Colombia podría ser la primera nación verdaderamente ecológica y plural una en la que sea posible equilibrar el saber europeo con el saber ancestral podríamos ser un modelo para el mundo si estuviéramos dispuestos a aprender y a evitar las otras constituciones políticas que existen en este país he de decirles que hoy en día ya no es posible seguir fanatizando la razón y el eurocentrismo el pensamiento occidental ya no tiene el control sobre el crecimiento económico que su paradigma energético ha puesto en riesgo a todo el planeta no ha llegado entonces el momento de ajustar los sueños de la civilización occidental no es tiempo de que dignificemos nuestras culturas nativas empleándolas a diario en nuestra vida personal y laboral yo siento que solo así podríamos pensar en plural y de paso tal vez aumentar la creatividad humana y por qué no devolverlo lo humano a la humanidad no se trata ahora solo de la justicia para nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes sino también de la necesidad imperante de un replanteamiento fundamental del pensar creo que lo podemos lograr pero antes es indispensable que reconozcamos que nuestras buenas intenciones y nuestros mejores sueños democráticos ponen en peligro la vida de más de 68 culturas nativas el abuelo Jitómagaro que murió en un hospital de caridad en Leticia jamás tendrá un homenaje como el que recibirá Gabriel García Márquez cuando muera el joven y nunca que no aprueba el examen de admisión jamás llegará a ser estudiante de filosofía o medicina o ciencia política como si lo podrá llegar a ser uno de nuestros hijos aunque ignore el saber ancestral aunque no sepa la importancia de cantar un ruaje palabra sabía de la planta de coca palabra sabía de la planta de tabaco palabra sabía de la planta de yuca muchas gracias profesor le agradecemos su felicidad participación en este pasemos ahora un espacio para las preguntas del público les recomendamos nuevamente hacer muy breves mis intervenciones y mi señor bueno mi pregunta sería es más como una reflexión más bien yo me pregunto hasta qué punto acogiendo la última exposición sería viable estar haciendo lo que estamos haciendo ahora como sistema político o sea yo creo que apoyando un poco lo que decía el último expositor tenemos en Colombia que empieza el artículo 1 diciendo que es un estado social de derecho cierto y si vamos a la constitución española empieza del mismo modo esto le da quizás cierta seguridad a las personas cuando empiezan leyendo la constitución pero ustedes sabrán más que yo no sé en cuál artículo es exactamente creo que es el 332 232 algo así en donde dice que tenemos una economía de mercado entonces a Colombia le llegó el estado social de derecho hasta ese artículo cierto donde empiezan diciendo que los servicios hay una cierta seguridad para los servicios y el bienestar de los ciudadanos y después en ese artículo donde dice que somos una economía de mercado termina diciendo salve de quien pueda que estamos simplemente acogidos a las reglas del mercado de oferta y demanda lo mismo pasa en la constitución española creo que es en el artículo 16 sino que acá lo ponen un poquito más lejos quizás para despizar entonces me pregunto yo hemos mirado que aquí en Colombia como buena colonia que somos hemos estado copiando siempre los modelos de gobierno europeos y podemos ver que ahora tenemos la corte constituyente y muchos hablan de que ella es la expresión de algo democrático que antes no se había visto pero podemos ver que inclusive desde joven cuando antes estaban los monarcas que se dieron cuenta que los monarcas no eran el tipo que lo había puesto ahí la divinidad sino que dieron cuenta que tenían que poner un control a ese monarca porque era un hombre también llevaba por arbitrios por deseos después pasamos que no era suficiente eso porque quien controlaba a ese grupo que iba a controlar al monarca pasamos a loco en la división de los poderes y así nos fuimos y nos fuimos y llegamos hasta inclusive hasta John Ross donde con los dos principios haremos un segundo para que los expositores puedan responder no pero no ha llegado a la pregunta ah bueno entonces llega ya la pregunta entonces lo que quería decir es que siempre hemos estado con lo mismo y ahora la corte constituyente quien controla a la corte constituyente de entonces porque van a decir la constitución pero me parece que sea un control muy fuerte porque ellos son los que dicen que es la constitución ellos son los que la interpretan hablar a elegir entonces me parece que si no es la hora de un cambio pensando como le decía el último expositor en nuestras o sea mirando nuestras propias circunstancias nuestras propias maneras de desarrollo en una política diferente no siempre estar confiando algo de afuera porque vemos que creo que vamos a decir lo mismo y sería la simple confianza antes fue el padrecito dar después fue el político bien intencionado ahora mirar la élite de los jueces que esperamos que supuestamente van a ser democracia pero diremos que apenas llevamos acaso 20 años en eso esperemos a ver que hacen esos tipos después ¿cuál es la pregunta? creo que la pregunta creo se refiere a la corte constitucional o no pues sí como hay inquietud sobre sobre el funcionamiento de la corte ya mi pregunta es a la final ¿quién controlaría la corte constitucional? porque remitiríamos siempre a lo mismo ¿cierto? antes del parlamento ¿quién lo controlaba a ellos? y siempre decíamos no funcionaba ¿quién controlaba al monarca? entonces me parece que estamos siguiendo como la misma línea en realidad yo creo que la creación de la de la corte constitucional es un avance importante de la constitución del 91 en las evaluaciones que se han hecho pues en general como de las instituciones más bien evaluadas por su defensa del espíritu de la constitución su estudio detenido de ellas al iniciarse la la constituyente del 91 no había en Colombia corte constitucional esas funciones las ejercía la corte suprema de justicia cuando había problemas de interpretación de la constitución la corte suprema de justicia reunía ad hoc un grupo de ellos que hacían de de corte constitucional sacándole el tiempo a sus obligaciones como magistrados de la corte suprema de justicia se analizó que era que esto era bastante deficiente en el control constitucional se creó la corte constitucional que en general ha sido muy bien evaluada ha estudiado muy bien los problemas y no tiene no tiene quien la controle incluso en estos días hubo una discusión muy interesante en un foro de este tipo en la universidad javeriana donde el procurador general de la nación sobre el tema del aborto decía daba a entender pues que él no estaba de acuerdo con el fallo de la corte constitucional etcétera y el expresidente Gavilla le dijo no esto usted no tiene que los fallos de la corte constitucional todos los funcionarios tienen que acatarlos es el máximo organismo es el máximo organismo de interpretación de la constitución de aplicación hoy en estos días a uno de los constituyentes que la propuso el decano de de derecho de una universidad de Bogotá Álvaro Echeverry que no debía haber quedado en la rama judicial sino que debía ser un organismo completamente aparte de cualquiera de las ramas del poder un concepto de juristas más calados creo que esa era la pregunta o no no lo veo muy satisfecho pero bueno bueno vamos a dar paso a las otras preguntas que hay pero también queremos darle caída a los que nos dicen por el chat que están sentidos sintonizados con la transmisión de este directo que hacemos la pregunta es para hacerles dice cómo sería posible incluir el conocimiento ancestral en nuestro sistema educativo económico político y sobre todo en lo cultural más allá del eslovismo y de la moda indígenista y también nos plantea en qué medida han incluido políticamente los dirigentes y partidos indígenas en nuestro país a propósito también de la pregunta que ayer se hacía Lorenzo Mueva sobre cómo ha sido el valor o la importancia de la participación si buena o mala de ellos en la constitución voy a dar respuestas muy breves para no colonizar me parece que una propuesta sencilla sería aceptar que las culturas nativas tienen todo el derecho a elaborar su propio sistema educativo y que deberíamos tener con relativa urgencia una universidad indígena a la cual asistieran los colombianos y pudieran allí aprender todos esos saberes ancestrales frente a la participación la pregunta me la hacía ayer también lo hizo Mueva pero me parece que es muy importante que los grupos indígenas hayan tenido participación en la constituyente porque por lo menos se pudo abrir el tema aunque el tema no se ha logrado elaborar profundamente fue muy importante que ellos participaran para hacer visible ese problema histórico que se había ocultado pero la la respuesta que me han dado comunidades indígenas es que cuando los indígenas aceptan la legalidad de la constitución política del 91 entonces van a empezar a sufrir los estragos de esa constitución porque van a someterse a poderes externos van a someterse a estructuras de pensamiento a formas culturales que ellos no pueden aceptar como formas pro entonces hay una atención ahí muy difícil buenos días mi pregunta es la siguiente ¿qué futuro tiene el Estado Nacional en el mundo globalizado de hoy? ¿qué futuro ¿qué futuro tiene que se puede dar el asunto de la globalización? con respecto a la conferencia yo quisiera plantear más que una pregunta una reflexión y es la siguiente estamos hablando de una inclusión de una integración en una sociedad donde no tenemos un problema de identidad en esa medida en esa carencia de identidad entramos a desconocer a los otros grupos culturales génericos que hay dentro de nuestro país entonces estamos a desconocer el mundo indígena cada uno de ellos es un mundo diferente una cosmogonía muy diferente y el problema de la constitución lo veo en la medida en que trata de homogenizar esas otras identidades culturales el problema es el desconocimiento del otro en la medida en que queremos homogenizar tratando de que todos pensemos y nos acomodemos a esa carta la idea es que se tenga esa carta pero también respetemos esas diferencias de visión que tienen las otras entidades culturales muchas gracias vamos a recoger un conjunto de preguntas y luego para que ellos respondan nosotros hacemos las tres o cuatro últimas preguntas bueno mi pregunta es para los que están actualmente pero también para los que pasaron y para el mismo rector porque no han creado los medios apropiados para cumplir con la constitución en los referentes a la multiplicidad del país como le plantea el señor perfecto muchas gracias el otro él y por allá la temática fundamental de esta mesa era la educación y quisiera referirme a dos puntos o preguntar sobre dos puntos muy particulares relativos al proyecto desastroso de reforma de la ley 30 del 92 el primero que opinan ustedes de conservar el consejo superior universitario tal como sigue es decir los nueve miembros ocho de los cuales son políticos y no haya participación ni representación ni indígena ni de negros ni de la tercera fuerza ni de sindicato el primer punto renovar esto y el segundo hacer referencia al artículo 111 en el que se precisa o se prevé la formación de un llamado coming best es decir una especie de pirámide en el Colombia que es el país el Egipto suramericano quiere montar otra pirámide montar un faraón de la educación y el coming best el artículo 111 lo prevé claro el artículo está mal redactado eso muestra claro la capacidad muestra que la señora ministra no sabe leer ni escribir o quienes le asesoran y si desearía saber qué opiniones tienen ustedes de la posibilidad de crear ese enorme pirámide de la educación superior qué opinan de esto si gracias señalaba ahora la constituyente Antonio G. de Parra de que después de 20 años ya se han hecho alrededor de 29 modificaciones a la constitución a su juicio muchas injustificadas el último interviniente planteaba de que ha habido realmente una exclusión al señalar esa cantidad de grupos que no permiten que este sea un país pluricultural yo veo que el último interviniente señala una cosa que sí ha estado en el ambiente y es que no ha habido que este país realmente no es pluricultural y adicionalmente también señaló el último interviniente de que la constitución del 91 estuvo integrada por hombres oscuros y que cometieron muchos errores yo le preguntaría al constituyente Antonio G. de Parra de que es como se siente con ese calificativo de que ustedes fueron muy opacos por no decir que oscuros y que no hicieron la tarea como la debieron hacer gracias la pregunta va dirigida para el profesor que hizo la última intervención inició diciendo pues que ya he sabido que por más de 500 años las comunidades indígenas y las comunidades autorescendientes hemos cargado el peso de de vivir en un país totalmente inequitativo hemos cargado el peso de la dominación al punto de de hablar la lengua el idioma de las personas que secuestraron a a mis abuelos de las personas que asesinaron también por supuesto a mis abuelos como víctima como vencido pues tengo mi propia lectura de la realidad de del propósito del estado de de mantener esa esa invisibilización y mantener esa dominación todavía me gustaría escuchar al profesor pues su lectura acerca de esta situación vemos que el estado todavía mediante los aparatos ideológicos iglesia educación etcétera medios de comunicación quiere quiere mantenernos como que al margen de lo que sucede pues a nivel nacional al punto de 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 imponernos unos lineamientos educativos de de negarnos la oportunidad de de aprender eso que que los abuelos nos podían enseñar de imponernos la manera como nos debemos educar y y y la manera como como debemos ser profesionales para 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 acceder al mundo al mundo occidental que tú mencionabas ahorita muchas gracias les agradecemos a todos por sus preguntas pero debido a que estamos un poco precisos de tiempo vamos a pasar las intervenciones de los ponentes y dejamos hasta ahí la mesa la última mesa de la mañana muchas gracias otra vez muy breve yo creo que es un tema muy amplio yo diría lo siguiente si si de verdad hiciéramos efectiva la pluriculturalidad de este país el primer punto sería poner en cuestión la sociedad colombiana es decir reconocer que se trata de un proyecto social un proyecto político ilegítimo y es ilegítimo precisamente porque se ha estructurado sobre la base de ese proyecto cultural que trajeron los invasores y que establecieron en este territorio no es posible que pensemos con esa ligereza y decir solamente la democracia o solamente el mundo europeo o solamente los proyectos económicos europeos son válidos yo pienso que es el momento de aterrizar y darnos cuenta que deberíamos también investigar y aprender de esas otras formas de pensamiento que hay en nuestro territorio además muchas de ellas no solamente han demostrado su capacidad sino que gracias a la pervivencia y al respeto que le han brindado a la naturaleza han demostrado de paso que están mucho más allá de nosotros en el manejo de la naturaleza del planeta allí atrás quería hacer un pequeño matiz yo hablo con una cita de Jorge Luis Borges que dice oscuros hombres de género de género son personas brillantes son personas que lograron imaginar un país que lograron soñar un planeta y que lograron hacer de ese sueño el sueño de todos nosotros pero eso no quiere decir que no bebamos o que no podamos o que estemos impedidos en el momento de preguntar ¿y cuáles son los fundamentos de ese sueño? ¿no será que los fundamentos de ese sueño que son ideas muy buenas también parten de un prejuicio también parten de una idea históricamente anclada en un momento donde se nos dijo que lo europeo era lo primero y lo nativo lo local era lo último? También muy rápidamente la inquietud no yo creo que este es el de eso se trata el ambiente académico de controvertir de discutir las ideas de no no es una sociedad de mutuo elogio yo considero que las afirmaciones del profesor las hizo sin el ánimo de ofender a nadie ese es su concepto que yo lo respeto y obviamente origina una controversia que de eso se trata de ir construyendo lo mejor nosotros nos sentimos muy satisfechos creemos que hicimos una labor importante lógicamente con errores no es perfecta que tal y que necesita reformarse una crítica fundamental de ellas hay que construir hacia el futuro puntualmente habla sobre el consejo superior y sobre el financiamiento de educación superior el consejo superior por lo menos el de la universidad de antioquia tiene representantes de profesores de estudiantes de egresados de rectores de empresarios del presidente de la república lo preside el gobernador del ministerio de educación no sé pero bueno hay yo creo que están los estamentos profesores estudiantes egresados pero yo creo que es un punto que se debe discutir en el país cuál debe ser esa conformación a ti te preocupa que hayan nombrado políticos en esos cargos no sé si te refieres a mí yo me siento muy contento sin ganas de renunciar ni de que me echen pero sí pero no es un punto para discutir pero tiene estudiantes egresados profesores sí ¿dónde están los investigadores dónde están los investigadores entonces hay un decano también no es que no va ni siquiera no bueno el otro punto es el de el organismo este de financiación de la educación superior sí yo creo que el problema de financiación de la educación superior pública no es de crear instituciones ni crear organismos es una decisión política hay que invertir en educación pública invertir fuertemente es una decisión política que la han tomado varios países la ha tomado Finlandia la ha tomado Singapur la ha tomado Corea etcétera etcétera y por cualquier mecanismo que sea crear ahí organismos el proyecto de ley no trae una solución clara a la financiación de la educación pública en Colombia yo primero que todo quiero decir que aprendí más que ustedes luego de haber escuchado la intervención de CELMIS vivo asustado son o reflexionarios no solamente el auditorio sino uno como médico ciudadano y por último dirigente político que es lo más estigmatizado que es pero yo lo felicito por su intervención pero si me pregunto yo por ejemplo cuando un ejemplo político la alianza social indígena hace partido político con esa formación política en defensa de los pueblos indígenas en vez de fortalecerse como alianza social indígena cambia su nombre por alianza social independiente hay una controversia de aquellos mismos movimientos en los cuales pretenden fortalecer la propia autocultura de la cual hago parte yo pues como mestizo mi padre le decían por estigmatizarlo el indio guerra ahí hay una incoherencia total ustedes utilizan solamente los movimientos políticos para subir blancos solamente para lograr el aval para darles unos puestecitos en el gobierno y unos programitas en el gobierno le damos también a esa reflexión porque yo soy amigo pues totalmente como un liberal de la inclusión el respeto a la diferencia y a eso me invitaron para hablar del tema de la educación cuando el amigo preguntaba que si el estado se va a perder con la globalización yo le digo más bien como hay muchos editoriales en el día de hoy que hablan si el estado colombiano es un estado fallido deberíamos pensar primero en eso antes de hablar de lo otro y si realmente estamos por la la senda yo creo que se ha avanzado creo que nos falta mucho creo que hemos avanzado y finalmente contigo en la pregunta yo digo que no más intermediación esa debe ser la frase que debe regir en un gobierno para que vamos a estar tan intermediarios intermediarios en la salud con las EPS intermediarios en las cooperativas de trabajo asociado para el aspecto laboral intermediarios entonces para los recursos de la educación y cada vez que hay un intermediario aumenta el porcentaje de corrupción siempre miren el ejemplo donde lo quieran ver ustedes en la economía en la salud en la educación en el aspecto laboral el intermediario siempre y que vínculo tiene el intermediario con el dirigente político realmente por eso cuando me habla usted de que yo no soy alto directivo de la universidad pero he participado en un movimiento estudiantil si ha ayudado mucho en el politécnico Jaime Saza cada día en un momento de crisis muy fuerte en el Pascual Bravo en el Tecnológico de Antioquia en el mismo colegio mayor en el ITM que lo último me pensaron pues los directivos que están haciendo la embarrada y me tiran los estudiantes encima porque ellos tenían un club lúdico de pornografía entonces le tiran a uno de los estudiantes diciendo es que usted estigmatizó la universidad no yo no estoy hablando de ustedes está hablando de los directivos que en su momento y el muchacho que denunció ese club lúdico lo mataron pero nadie le importó el joven que dijo dónde estaba y quién eran los fundadores del club lúdico pornografía en el ITM no lo defendió ni los estudiantes yo creo que todos los consejos directivos deben ser incluyentes y mientras más participación exista mucho mejor y para mí el ejemplo de ese muchacho Alexander Pulgarín que hacía parte de la comuna o se mataba el 20 de diciembre del 2009 es claro estaba peleando por algo tan sencillo que en ese núcleo de poder el rector que llevaba 16 años quería imponer un decano que lleva 25 años como representante de los estudiantes estamos hablando de hace dos años pues en vez de progresar en los conceptos de inclusión nos vamos devolviendo y aquellos que nos atrevemos a señalar eso desde la cátedra desde la política pues somos incómodos para ese sistema termino finalmente diciéndole que no es cambiando los nombres como se solucionan los problemas la dirección nacional de estupefacientes le van a cambiar el nombre pero la esencia el fondo si se va a cambiar con muchas de las soluciones en este país por eso yo creo que hay que entronizar más el contenido de la constitución su aplicación real hacer mera un un sofisma de distracción como en el gobierno chavista que tampoco pues es muy chavista pero siempre es la constitución de mi país y también hay unos grandes atropellos en esa nación muchas gracias chavista chavista Gracias.